Al final, Raman quiere decir varios temas simpáticos. Primer tema, primero dice, esta misma es súper importante, la de Hanukkah. ¿Cómo sabes que es tan importante? Dice, si no tenés velitas, inclusive tendrías que pedirse de acá para aprender. Pedirse de acá es avergonzarte, nadie pediría de acá. Tendrías que vender algo, hoy en día Barujayem las velitas no valen nada, pero antes el aceite era más caro. Tendrías que hasta vender algo para conseguir aceite. Perdón, Ezequiel, porque acá está todo caro. No, está todo caro, está bien, pero esto es la cajita de Jabal Lubavis que te regalas. Cualquier aceite está allá para Hanukkah. Compras una botella de aceite y te puede durar contra la semana y ya está. No es que tenés todo perfecto y hay aceite de oliva, es el ideal. pero todo aceite es casal los jajamins quisieron que sea fácil y los jajamins dijeron que si no tenés, tenés que conseguir sí o sí hay mis vot por ejemplo, si yo no tengo mi tefilin yo puedo venir al betagneser y poner el tefilin del betagneser no estoy pasando por ninguna previsión no tendría que vender algo mío para irse de acá para comprar un tefilin pero en este caso dijeron tenés que conseguir la averija es tan importante esta misva que tenés que conseguirla sí o sí esto vemos la importancia de la misva o sea, que inclusive la torre te diría pedirse de acá es rebajarse nadie, la torre no te exige nunca eso si en Shabbat tendrías que hacer una comida festiva pero no tenés para hacer una comida festiva no dice, tenés que conseguirse de acá para hacer una comida festiva no, haces una comida a lo básico pero no pero acá te dice pedirse tan importante, tan importante la misva eso habla de la importancia